¡Suscríbete! Entre ríos y montañas Un refugio para los sabios Donde el mar no podía entrar Los túneles hay inacogidos Desde infancia hasta la vejez Bilbo, Bolsón en sus últimos días Se encontró paz y solidez Aragón, hijo de reyes Sus juventudes forjado Bajo estrellas que en Rivendell Brillaban más que en cualquier lado En la guerra del anillo Las preguntas se decidió En la casa del ron Donde el futuro se portó adelante Fue la consigna Con un tasado en lucha El desmierdimiento Partieron a la oscuridad En venta Con el anillo de niña La tierra se defendió Un santuario de curación Donde el espíritu se ha estado Y cuando llega la cuarta edad El último barco tenía que zarpar Desde los muertos grises Hacia un horizonte sin final El desmierdimiento El desmierdimiento El desmierdimiento